Hace 10 años desde que la banda de One Direction fue formada en el X Factor del Reino Unido y fans están casi seguros de que la reunión que tanto hemos estado esperando está a la vuelta de la esquina. Hola que tal mis amigos, si ustedes eran o son Directioners pues vayan calentando motores y aseguren refrescar su memoria de los exitazos que tanto nos ponían a gritar a todo pulmón ya que es posible que los cuatro chicos se reúnan muy pronto. Me escucharon bien, ayer el internet se volvió una locura después de que la página web de la banda fuera actualizada y ahora de hecho aparece 2020 Sony Music Entertainment debajo. Los fans rápidamente pidieron una explicación ya que el día de ayer la página ni servía. Y si eso no es una pista emocionante pues Liam Payne aparentemente también soltó la sopa respecto a la reunión y aseguró que un proyecto cinematográfico también estrenará como parte del décimo aniversario. Resulta que el cantante se encontraba en Dubai promoviendo su álbum cuando recordó los buenos tiempos con sus compañeros y dijo, Se me es difícil recordar específicas presentaciones porque fue un desenfoque entre los aviones, las pruebas de sonido y los gritos. Liam después añadió, Creo que grabamos ese show que formará parte de un documental durante un aniversario. Recordemos que fue en el 2016, poco después de que Zayn renunciara a la banda, que los chicos decidieron tomar un descanso indefinido para poder lanzarse como artistas en solitario. Cada uno de ellos encontró su éxito y de lo que hemos visto en los últimos años, permanecieron como amigos e incluso se han apoyado los unos a los otros con sus proyectos individuales. Así que, ¿será que el año 2020 resucitará a One Direction? Posiblemente hasta un álbum de reunión menos Zayn. Cuéntenme si les gustaría en mi Instagram, arroba VivianFabiolaD y después hagan clic por acá para ver por qué han criticado severamente a Kylie Jenner por preocuparse de los animales en Australia. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en redes sociales.